Hola panditas y no panditas, porque seguro que muchos de los que nos estáis viendo es porque os habéis encontrado con el problema de que algún peque de casa se ha pinchado con una espina y la tiene incrustada y necesitáis quitársela. Voy a hacer un pequeño resumen y si queréis os quedáis y si no ya sabiendo los pasos podéis pues empezar a quitarla. Ahora, van a ser muy fáciles, muy sencillitos y deciros que siempre, que si no estáis preparados para quitarla, que acercáis al peque a un centro de salud que se lo van a quitar sin ningún problema, ¿vale? Bueno, lo más importante es que el adulto que se vaya a hacer cargo de quitarle, la espina esté tranquilo y transmita tranquilidad al peque, ¿vale? Es súper importante, si estamos nerviosos, acalorados, no vamos a conseguir quitársela y entonces nuestro nerviosismo se lo vamos a pasar a los peques. Entonces, lo más importante es que el adulto que se vaya a encargar esté tranquilo y que no haya nada en su entorno que los ponga nerviosos. Segundo, tranquilizar al peque lo mejor posible. Están pasando por un momento doloroso, que les duele, de miedo, de que no saben lo que les va a pasar, entonces nosotros vamos a tener que decirles tranquilos, no pasa nada, verás que lo vamos a conseguir quitar, lo vamos a ir haciendo poquito a poco, ¿vale? Y intentar transmitirle al peque nuestra calma. Dicho esto, las dos partes están tranquilas, ya os digo que va a ser difícil de conseguir que se queden tranquilos, porque por eso comparto el vídeo con vosotros, para que veáis la experiencia. Deciros que vais a necesitar unas pinzas. En algún momento podéis necesitar también unas agujas como yo tuve que utilizar, ¿vale? Entonces, por favor, siempre esterilizadlo, ¿vale? Dicho esto, pues nada, vamos a llegar a casa, vamos a humedecer la mano en agua tibia, le vamos a lavar con jabón, con total tranquilidad, intentando que el niño sea partícipe y que lo vaya haciendo él, ¿no? Y una vez que se haya reglandecido un poquito la piel, pero no mucho, un poquito, vamos a intentar sacarlo con las pinzas, perdón. Si vemos que está muy profunda y no alcanzamos a la punta de la espina, lo que vamos a coger es una aguja y vamos a ir levantando un poquito la piel, poquito a poco, hasta que intentemos sacar la cabecita por donde poder tirar. Como podéis, vais a ver a continuación. A mí me fue más complicado porque el tamaño de la espina era bastante grande y llevaba ya un rato con el puesto, o sea, con el metido en el dedo, entonces tuve que volver otra vez a levantar un poquito la piel. Y nada, una vez que tenemos la punta que aparece por el extremo, si tenemos la posibilidad de poder apretar por el lado opuesto para que la punta salga un poco y si no sea más fácil tirar de ella. Una vez que consigamos coger la punta, no vamos a tirar hacia arriba ni rápido, al contrario, vamos a sujetar con seguridad el dedo del peque y vamos a ir tirando en la misma orientación como entró, ¿vale? Para que no se nos parte y se nos quede dentro, porque si se queda adentro ya sirve la verdad que tendríamos que rajar un poquito para poder sacarla. Nada, dicho esto, si veis que no podéis, que os estáis poniendo nerviosos, que el peque no responde, que lo está pasando mal, pues es muy sencillo, cogemos a nuestro peque, nos vamos a un centro de salud y con total tranquilidad se la van a quitar allí sin problema. Otro factor importante a tener en cuenta es si esa estirla o astilla o lo que sea es metálica o de madera, ¿por qué? Porque si fuese metálica, si el niño no tiene puesta la vacuna del tétano, que la llamamos aquí en España, pues probablemente tendríamos que ir a un centro de salud y ver cuando fue la última vez que se le puso, si se le puso, si sigue vigente o no, ¿vale? Y nada, deciros que ante todo tranquilidad y mucho amor, mucha paciencia, como ya vais a ver a continuación, a mi peque conseguí convencerla con el simple hecho de cariño te voy a dar una tirita muy bonita y te voy a dar una choche porque era una campeona y ya os digo, sube la gota gorda porque era más gruesa de lo que yo me esperaba. Aquí la tengo, así que os la voy a enseñar a ver si podéis verla. Fijaros. Fijaros el tamaño. De todas maneras la voy a poner encima de una moneda y de 10 céntimos y os la voy a enseñar. Y nada, así que una vez que hayamos sacado la estilla, la volvemos a lavar, le ponemos una tirita y no pasa absolutamente nada. Es importante que apretéis un poquito por si hay algún resto de sangre o porque se limpia un poquito con esa sangre que salga afuera. Y ya está, secarlo muy bien y aplicamos esa tirita y ya está. Hasta la próxima y que sea muy tarde e incidencia con nuestros peques en casa. Bueno, pues a continuación os pongo mi experiencia de cómo fue el quitarle la espina a Lilia. A todos los que os vais a poner mano a la obra ahora, deciros que tranquilos, que sois capaces, que no perdáis los nervios y que antes o después los vais a conseguir. Así que paciencia, que veréis que os vais a sorprender de vosotros mismos. Y si no podéis, pues nada, a un médico o a un centro de salud que verá lo fácil que lo hacen ellos. Lo que pasa es que no os veía necesario llevar a Lilia para ello. Pero si vosotros lo veis necesario, os animo totalmente a que lo hagáis. Pues nada, dicho esto, os presento mi vídeo. Así fue nuestra experiencia. ¡Bienvenidos a mi canal! Lilia, ¿qué te ha pasado? Aplícate a los panditos. ¿Qué ha pasado? Porque tengo... Tengo... ¿Tienes? ¿Qué? ¿Qué tienes? Una espina. Una espina. ¡Hola, mamitas! Fijaros, ven la cámara encendida y empiezan ellas solas a grabar. Yo es que he puesto la luz y me he dado cuenta que quema mucho. Entonces he ido por un paraguas. Bueno, Lilia... Un paraguas blanco. ¿Tú qué le cuentas a los panditos? ¿Qué es lo que ha pasado hoy, cariño? Cuéntales, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo hay de mamá recoge el talcola y qué había? Una espina. Una espina. Sí, ¿verdad? Bueno, panditas, pues hoy os vamos a enseñar cómo sacar una espina. Ahora, Lilia ha tenido un ratito el agua, el dedo metido en agua templadita con jabón. Lo hemos sacado. Vamos a quitar el agua. Lo pone aquí al lado de Lilia. Como veis, para los que no nos conocéis y queréis ver este vídeo tipo tutorial, a ver, vamos a enseñarles a los panditas, ponte de pie, cariño. El tamaño de la espina. A ver. Bueno, fijaros, panditas, y no panditas, el tamaño de esta espina. A ver, bueno, pues lo importante para quitarle, ponte aquí, una espinita a nuestra peque de 3 años. Tómate, Lilia. Lo importante es que nuestra peque esté a gustito. Necesitamos... Uy, ¿no está a gustito? No. Como veis, ha llorado mucho, ¿verdad, Lilia? Aquí ha llorado mucho mi niña. Sí, ¿verdad? Bueno, dos cosas importantes que no nos pueden faltar para quitar una espina. Cuando son para peques. Una tirita. ¿Esta quién es? Es Sayana. De sus personajes favoritos. Que en este caso es Sayana. Y una chuche, porque se va a portar súper bien. Bueno, pues dicho esto... A ver... Lilia, túmate mi vida. Ponte ahí bien. Hemos lavado la herida con agua y jabón. Bueno, la herida no la espina. Hemos secado muy bien. Lilia. Como veis, Angelito mío, es pequeñita. A ver, dale, mamá. Esta manita. Tú mira a la hermana. Mira. No, pero así no te lo puedo quitar, mamá. No, no. Hemos dicho que nos vamos a llorar, ¿verdad? A ver, que mamá se pone por aquí. Toma, tú mira la tirita. No, 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 no. Me... Me... A ver, como es muy profunda... A ver, no te puedes mover, cariño. Mirame. Vamos a tener que romper un poquito la piel. Pues entonces lo que hacemos, cogemos una aguja que esté esterilizada, pasada por alcohol. Lilia, ahora mismo necesito que te porte súper bien. Muy bien. Bueno, pandita, vamos a contar una cosa que hoy que hemos llevado a tu cole. Lilia, ¿qué hemos llevado, cariño? Huevo de dinosaurio. ¿A que sí? Sí. ¿A que sí, mi vida? ¿Y cómo era ese huevo? Sí. ¿Te lo habías llevado a la clase? ¿Te lo habías llevado a la clase? ¿Y cómo era el huevo, mi vida? Era... Ya está, corazón. Sí. Uy, qué bien lo hace nuestra niña pequeña de la casa. Bueno, le estoy intentando abrir un poquito la piel para que podamos sacar la espina. La verdad que la tiene súper profunda. Si veis en este caso que es como ella, que la tiene muy profunda, no te muevas mi vida, ya lo sé, que te duele. A ella, tócale la hermana a la carita y dale besito. Pues, nos podemos acercar a cualquier centro de salud, que allí se lo quitarán. Pero lo que me he dado cuenta con mis peques, es que cuando vamos a los centros de salud, entre la larga espera, que tenemos que esperar mucho. Hola. A ver, la larga espera, y aparte, que se os pone más nervioso. Ya está. Cuando quitamos la espina, si hace falta parar, paramos y descansamos con ellos un poquito, ¿vale? Porque son pequeños. Ya está. Alí, ¿le trae un polofla a la hermana que esté fresquito? Vale. Venga, traele un polofla. Y yo también quiero, mamá. Vamos a traer primero uno para la hermana, ¿vale? Vale. Para que se te quiten. A ver. ¿Qué quiere? ¿Le está preguntando la hermana? ¿Qué, Alí? No, no puede así. ¿De Coca-Cola o de fresa, Lilia? De fresa. De fresa, por favor. Pero no se la ha abierto. Si necesitamos una tijera. Ay. Venga. Venga, la mano de verdad. Venga, ábrele a la hermana. Ábrele a la hermana. No te puedes llevar la mano. Si no, mamá no puede, cariño. No te puedes llevar la mano. Ya lo sé. ¿Tú quieres que mamá te la quite? No. ¿Te quieres dejar eso ahí? Con lo que duele. ¿Te quieres dejar eso ahí con lo que duele, mi vida? No. Mi vida, mi viejita, ¿vale? Venga, dame la manita mientras. Venga. Ya está, mi vida. No puedes llorar, cariño. Ya está. Vamos al médico, que no la quite el médico de momentito. No. Si tú quieres, vamos al médico. No quiero al médico. Pero el médico, tú sabes que es bueno, ¿verdad? Sí. Pones a las panditas como nuestro médico. Muy bueno, ¿a que sí? Lili, ya tienes que tranquilizarte, mi vida. Ya está. Ya está. Tira el agüito. Venga, vamos a darle agüito, Lili. Ya está, ya está, cariño. Ya está, mi vida. Ya está. Ya está, es una campeona. Hala, otro poquito más más a la mano. Y un, una y pipa. Claro. Pero espérate, no me dejas que te toques. Lili, ya, abierto ya el palo aflado. Venga, abre el palo aflado. Mira, ven, Lili, ya, como hace mamá así para quitártela, ¿ves? Ya está, ya está. ¿Qué? ¿Qué? Ya la tíqueme con una espina. ¿Qué espina? ¿Qué dice la hermana? Un papel o lo que sea, no sé. Toma, tú ponlo, Fla. Anda. Empresa. Pero no está abierto. Hay que abrirlo más. Tráete la tijera, anda. Que no la ha abierto del todo. Anda, que la hermana... Así lo quita de la cabeza. ¡Lo quita de la cabeza! No quita de... ¿Qué? De esta mano. ¿Cómo que te la quitan esta mano? Venga, dame la tijera, venga. ¿Cuál está la... Ya me quiero... ¿El de fresa para Lili, ya? El que ella quiera, porque ella es la... La que está malita, ¿verdad? Venga, esta por aquí. Y Lili, ya lo tienes que coger con esta mano. Está muy frío. Con cuidadito y el mío también. Cogemos una servilleta, Lili, ya. Para... Para el frío. Vale. Voy yo. Están aquí en la mesa, mi vida. Sí, está muy... Venga, tomatelo. Mira los panditos. ¿Estás rica? ¿Te pasa? Bla, 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 bla. Es tan rico, ¿no? Sí. Toma, mamá. Tomate el tuyo, mi vida. Bueno. Coca-Cola. Ah. Venga. Ahora, Alilla, siéntate al lado de la hermana. Venga, vamos a ver. No quiero afina. No, vamos a quitar. Tú tómate el polofla. Dale un poco al polofla. Al favor. No, no. ¿Tú la te has focal? No te he escuchado. Venga, dale el poco al polofla. ¿A ver el boca? Yo tengo un bocado. ¿De qué es tu polofla? Dice a los panditos. Dile a los panditos de qué es tu polofla, cariño. ¿Es un naranja? ¿Es un naranja? ¿Tiene el sabor como el dedo? No, ¿de qué sabor es? Dámelo aquí, Camila. Muy bien. ¿De qué sabor es? ¿De menta? No, mira, mamita. ¿De qué sabor es, mi vida? ¿De tomate? No, mira. De fresa. Mi vida, ahora necesito que... Voy a intentar cogerla, que no tires de la mano, si no, no te la puedo quitar. De fresa. De fresa. Y ahora dile, ¿está caliente o está frío? ¿Cómo está? Está frío. Está muy frío, ¿o que sí? Pero, mi vida, ¿cómo lo va a quitar, mamá? Si no me dejas quitarlo, tenemos que ir al médico. Mira, está fresquito. Está muy fresquito, ¿que sí? A ver, mi vida. No te muevas, ¿vale, corazón? Tú dale bocadito al... Al polo flash. Eso, al polo flash, que no me salía la palabra. Decía... Bueno, entonces... Dale un bocado. Mi vida, ¿tú has cogido el huevo del dinosaurio? ¿Y se lo has llevado a la pandita? Lo has llevado al cole. Y primero salió a... A ver... ¿A qué, Ana? ¿Ha visto los azules? ¿Los azules lo han visto, no? No, no, no. Esto se lo ha llevado. Uy, así no se entienden las panditas, es lo que me estás diciendo. Bueno, pues mira, ayer estuvimos con los aguaylos, ¿verdad? Sí. Comprando... Una lavadora con los aguayos. Y resulta... De que... Estuvimos en el mediamar. ¿A que sí? Y vimos unos huevos. Y vió a Lilla unos huevos. ¿Cómo eran los huevos? Enormes. Súper grandes. ¿Cómo eran así? ¿Cómo eran? Díselo a los panditas. Así. Sí, pero panditas, exageraba de grandes. Bueno, y resulta... De que aunque mamá y papá no querían que se lo compraran, ¡Dale un bocado por el flaco! ¿Lo sacamos para afuera? Ahí. Bocado. No querían... Que lo compraran porque no hacía falta... Ven que ya voy a cogerlo con la pinza. Y el moquillo de mi niña aquí. Te estás portando como una campeona, corazón. ¿Por eso te he traído el bolo flaco? Venga, dámelo. A la niña valiente. Venga, que es una niña muy valiente. ¡Eso es muy valiente! Súper valiente. ¿Ya va a salir? Mira, mamá, que así... Tú mira. Espérate. Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo que coger... Que saca... ¡Mira, mira, mira! Ya va a salir. ¡Mira, mira cómo sale! Mira. ¿Has visto? Mira, que mamá lo va a coger. Mamá, me lo sacas para afuera. Claro, que lo vamos a sacar para afuera. Y le vamos a enseñar a los panditas que ha sido una campeona. Sí, y se va a coger ese polo flaco. ¡Uy! Y una chuche, ¿no, Lili? ¿Tú querías una chuche? Y el polo flaco, ¿verdad? Bueno, pues ya le estamos viendo la cabecita al pincho. Le vamos a empujar un poquito para que salga. Ya está, mi vida. Lo está haciendo súper bien. Ya ha salido un poquito. Y ahora lo vamos a coger con la pinza. ¡Ay, mi niña! ¡Qué una campeona! ¡Ya está, ya está saliendo! ¡Ya está, ya está! ¡Venga, un poco de otro! ¡Venga, cuidado! ¡Mamá, me lo sacas para afuera! ¡Claro que sí, mi vida! ¡Así! ¡Ey, Coca-Cola! ¡A ver! ¡Uy! ¡No sabe! ¡Así, ya está! ¡Dámelo, que vamos a cogerlo ya con la pinza! ¡Ahora es muy importante, Lililla, que no te mueva! ¡Vale! ¡Venga! Es que si te mueve, la pinza no puede coger el pincho. ¡Me lo está haciendo muy bien, Lililla! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Eres una campeona! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Vamos a rasgarlo un poquito más! ¡Ya está! ¡Ya está, mi vida! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Quiero un poquito de agua! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Eres una campeona, corazón! ¡Eres una campeona súper fuerte! ¡Vaya, mamá! ¡Me lo estoy sacando yo sola! ¡A ver! ¡Dale el dedito, Lililla! ¡Sacame un poquito más! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos a quitar ya la espina aquí todo el rato! ¡Qué pesadita! ¡La verdad que es la primera vez que Lililla tiene una espina! ¿Que sí? ¡Nunca había tenido ninguna! ¡Ni grande, ni pequeña, ni nada! ¡Que no! ¡No te lleves el dedito ahora! ¡No te lo lleves, cariño! ¡Muy bien! ¡Y resulta más! ¡Es puesto todo! ¡Una popa! ¿Una popa? ¡Aquí! ¡Anda! ¡Y ahora veo que se la es mala con la boca! ¡Que parece un caballo! ¡Venga, dámelo, mi vida! ¡Por favor! ¡Voy yo! ¡Por favor, Lililla, que ya está afuera! ¡Muy bien! ¿Ale, ya tú me vas a ir por las chuchas? Porque se cura, porque se cura. Pero para que se cure tenemos que sacarla, si no, eso no se cura y hay que ir al médico. ¿Vale? Dile a los banditos, ¿cuántos añitos tienes? Tres. Tres, ¿verdad? Y tengo un pincho. Y tiene un pincho que mamá se lo está sacando. ¡Ya está! ¡Si lo está haciendo súper bien! ¡Mira qué bien lo está haciendo! ¡Mira, si ya está ahí fuera! ¡Ya está! ¡Ya está, mi vida! ¡Ya está, corazón! ¡Ya está! ¡No llores ahora! ¡Ahora no llores! ¿Vale? ¡Ahora no puedes llorar! ¡Que se asusta el pincho y se va para adentro! ¡Ya está, mi vida! ¡Ya está! ¡No te muevas ahora, por favor! ¡No te muevas! ¡Que ya lo tengo aquí cogido! ¡Ya lo he cogido! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya lo he cogido mamá! ¡Ya me pincho! ¡Hala! ¡Así mamá! ¡Esperate, espérate! Fijaros, pandita el pincho. Bueno, pues ahí podéis ver el pincho, fijaros, que tenía, más el trocito que aquí dentro hay, dentro del dedo. Como habéis visto, lo importante es que tengamos paciencia, porque es lo más importante, vamos a empachurrar un poquito, lo vamos a volver a meter otra vez, ya no hay pincho, ya no duele, ¿vale? A ver, que mamá te mire bien, de que no ha quedado nada adentro, efectivamente no hay nada, ya no duele, ya no duele, ya no duele, mira, ya no duele, ¿a que no? Dile a los panditas, ya no duele, ya no duele, porque ya mamá le ha quitado el pincho, ¿a que sí? Y ya no duele, tócate tú, tócatelo tú, así, para que vea que los panditas que no duele, pero este, ya no te acuerdas de que tenía el pincho, ¿duele? A ver si va a meter por los flan el agua, venga, pues mételo un poquito más, que mamá te va a poner, no, el flan no, mételo aquí otro poquito, muy bien. Y a mí se me ha caído una pincha. Cuando sacamos la espina, apretamos un poquito para que salga una gotita de sangre, tenéis que comprobar que no sean de metal, porque puede que tuvieran que ponerle la vacuna del tétano. No, ya no, este no es, no, es que se lo pusieron hace poco, a ver, venga, vamos a ver, vamos a secar, ya no duele, ya no duele, ni tía, que ya vamos a poner la tirita, ¿a que sí? Bueno, panditas, pues tenemos que secar muy bien el bebito, no duele, Lilia, no duele, que las panditas se van a creer que duele, eso no duele, ¿a que no? Pasa que Lilia está muy asustada. Bueno, pues ya vamos a, eso es otro factor importante, porque son ahora mismo las 4 y 10 de la tarde, y ella no, solo está dormida desde las 4 hasta las 6. Bueno, pues ahora le vamos a poner una tirito maravillosa. Y mira que le traigo de chuches panditas de Poppy. Y le ha traído una chucha de Poppy, de la de los cumples. Sí, que fue mi cumple. Fijaros que me suelo pasar en el poli, tiene la rodilla negra. Venga, Lilia, vamos con la tirita. Y va a darme un ratito. Venga, ¿no quieres más para Fla? Sí. ¿Entonces qué hago con esto? Venga, vamos a poner la tirita, mi vida. Venga. Anda. ¿Vamos? Dame el dedito. Eso no duele, Lilia, ya no duele. ¿Duele? Lilia, más queda... A mí me ha quedado mal la tirita. Ay, 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 que está loquilla. ¿Te las pones tú solita? No. ¿Te las pones mamá? Sí. Pues venga, no muevas el dedito, cariño. Ahí va. Bueno, y ahora les va a decir a los panditas, ¿les va a enseñar cómo queda tu tirita? ¡Hala, pandita! ¿Ya está todo? No le hemos dicho adiós. ¿Qué? ¿No le hemos dicho adiós a los panditas? Venga, pues ¿qué les vamos a decir? Adiós, panditas. Bueno, panditas, muchísimas gracias por vernos. Como ya sabéis, si os gustó el vídeo, un like, compartir y, como no, suscribiros a nuestro canal. Este vídeo tiene poco que ver con nuestra rutina y con otras cosas, pero me ha parecido interesante, pues eso, tener en cuenta unos cuantos factores a la hora de que tengamos algún problema. Por ejemplo, como visteis, la astilla de día era grande y la opción hubiese sido lo mejor llevarla al centro de salud, pero bueno, en ocasiones, si hubiese sido en casa y vivimos lejos, pues lo mejor es lavar un poquito la herida con agua y jabón, esterilizar unas pinzas y una aguja por si hiciera falta, como me ha hecho falta con ella, sacaríamos la espina, presionamos para que salga un poquito de sangre, volvemos a lavar la herida y ponemos una tirita. Lo más importante, si hubiese sido una persona adulta no hubiéramos tenido ningún problema, lo hubiéramos hecho súper rápido y demás, pero el factor de hoy es que Lilia pues tiene tres añitos recién cumplidos, venía con la espina recién clavada, tenía muchos sueños y está cansadita. Así que bueno, bandita, ya sí, vamos a dejar que Lilia descanse un ratito, ¿verdad? Ella decía que no se había despedido, así que venga, Lilia, despídete de los banditas. Bye, bye. Espera a ella. Bye, bye. Bye, bye. ¿Te ha dolido mucho, Lilia? ¿Te ha dolido mucho? No. Un poquito nada más, ¿verdad? Pero ya sabéis, lo más importante, tirita de juguete o que les guste y una chucha, en este caso un polaflap. Y ala, ¿resuelto? Pues bandita, lo he dicho, nos vemos en unos días. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.